ya estamos en vivo con nuestra invitada del día de hoy jessica hurtado jessica buenos días cómo estás con jessica vamos a iniciar como estamos concluyendo el año entre las entrevistas que vamos a tener va a ser a emprendedores o nuevos emprendedores o personas que están en esta en esta carrera de dedicarse a producir por sí mismo y no emplearse vamos a brindarles herramientas y ideas y empujoncitos a esas personas que tienen sus intereses por por inclinarse a algún área específica pero no se atreven no se arriesgan cuéntanos de ti jessica yo Soy comunicadora, estratega de comunicación corporativa. Bueno, realmente el tema de emprender no fue algo que me sufrió hace normal. Quiero cuenta de que ya no, realmente fue un poquito. Yo tenía 10 años trabajando por una institución en mi área. Me sentía muy bien, pero de repente llegó a un momento en el cual ya no me hacía feliz lo que estaba en el mundo. No solamente que no me hacía feliz, sino también entendería que en el lugar donde estaba ya no podía crecer más. Ni yo como persona tampoco dar más que lo que había dado. Entonces fue en ese momento cuando dije hasta aquí. Ya no quiero seguir trabajando más. Me había convertido en más reciente en el momento de comer a la decisión. Así que no solamente era el deseo de hacer otra cosa. O sea, yo también estaba en casa y no tenía tiempo con mi rededor. Y nada, digo bien. Por supuesto que la decisión de renunciar a un trabajo de cual tiene cierta estabilidad no es tan fácil. No es tan fácil de repente, de momento. Hay muchos miedos, hay muchas preguntas que uno se hace en el momento. Si voy a poder conseguir un trabajo más adelante. O si voy a poder mantener los gastos que tenía anteriormente. Cuando una persona tiene un trabajo estable, pues establece una serie de compromisos mensuales. Y pues, nada. Yo enfrenté todos esos miedos, tomé la decisión y me fui a mi casa. Entonces, el deseo de emprender surgió ya después de estar ahí. Yo dije, bueno, pero conseguí lo que quiero. Estoy cuidando a mi niño. No estoy en ese ambiente que también tal vez me he cargado un poco de estar. Y decidí hacer una lista de cuáles eran mis talentos, por decir así. Cuáles son las cosas que yo puedo hacer que de repente pudiera generarme entradas económicas. Y así yo no tengo que emplearme de nuevo. No es que lo descarto. No es que descarto a carta cabal la posibilidad de emplearme nuevamente. Pero mientras se pueda intentar el emprendimiento, pues lo voy a seguir intentando. Ok. Tú trabajabas en tu área. Sí, así es. En una empresa. Sí. Entonces, ¿te lanzas a hacer lo tuyo particular? En un principio no fue lanzarme a hacer lo mío. En un principio yo simplemente necesitaba como un respiro. Yo quería estar con mi bebé un tiempo porque lo había dejado muy pequeñito. Y también necesitaba, no sé, como tranquilidad. Entonces, es en ese momento de tranquilidad ya después de estar en mi casa cuando tomo la decisión de emprender, pues de seguir adelante. Queremos saludar a la gente que está en sintonía, que de una vez no estaban reportando un problemita con el sonido. Vamos a saludar a Alonso, que ya en Santiago comenzó a trabajar y no se despega de Generaciones Radio desde que está trabajando ahí allá en el call center. No sé cómo él lo hace, también Marcos de la Cruz y también Edgar de Coste. Edgar está en New Jersey. Entonces, tú comienzas en otra área, más, digo, tú comienzas más por dedicarte a la niña, a tu... Al niño. Al niño. Más bien era eso. O sea, la decisión de renunciar a mi trabajo fue básicamente por buscar un momento de paz, un momento de, vamos a decir, de redireccionar nuevamente qué es lo que yo quiero hacia el futuro. Porque muchas veces no nos detenemos a hacer eso. Nos acostumbramos a la rutina, nos acostumbramos al, bueno, pero yo estoy bien, tengo un trabajo, estoy estable, tal, estoy bien aquí. Pero realmente no interiorizamos de, ¿es esto lo que yo quiero realmente? Dentro de cinco, diez años, aquí yo me veo todavía. Es esto, este ligado que yo le quiero dejar a mis hijos. Entonces, ese fue el momento donde me hice todas esas preguntas. Una vez ya estoy en casa, entonces es cuando digo, pero, ven acá, ya yo estoy aquí. Vamos a hacer algo para generar entradas económicas sin tener que renunciar a esto que estoy haciendo, que es de cuidar a mis niños en casa y sin descuidar otras cosas que tenía en ese momento. Entonces, ahí decides comenzar a emprender. Así es. Ok, ¿y cuáles fueron los primeros pasos? Los primeros pasos fue hacer, no, yo hice dos ejercicios. El primero fue anotar cuál es mi día ideal. Yo dije, vamos a ver, si yo tuviera la oportunidad de tener un día ideal y que ese día se repita, se replique cada día de mi vida, ¿cómo sería? Entonces, comencé a anotar unas cuantas cosas. ¿Qué tenía que tener ese día? Yo dije, bueno, por supuesto tiene que tener tiempo para dedicarle a mis hijos. Tiene que tener diseño, tiene que tener música, tiene que tener color, tiene que tener planificación de estrategias de comunicación. Tiene que tener una serie de cosas que yo entendí que eran importantes para mí, no solamente porque me hacían crecer como profesional, sino porque me hacía feliz. Todos los pasos que yo fui dando fueron encaminados a mantener un cierto nivel de felicidad, porque al fin y al cabo dicen que cuando tú te dedicas a hacer un hobby o algo que te hace feliz, pues estás bien para la vida entera, no se va a sentir como un trabajo, se va a sentir como que te estás divirtiendo. Y eso era lo que yo buscaba. Entonces, una vez hecho ese ejercicio, el segundo fue hacer una lista de todo lo que yo considero que pudiera ser un talento. que son esas cosas que yo hago que probablemente o las hago mejor que otras personas o pueden servirle de apoyo a otras personas, con que yo te puedo ayudar y que tú me puedas pagar por eso. Entonces ya a la hora que hice esos dos ejercicios, que tenía cierta claridad de qué era lo que quería hacia futuro, entonces ahí comencé a escribir, a desarrollar los pasos para alcanzar ese plan. Ok, entonces ahí decidiste enfocarte en tu área. Claro que sí, en diseño, diseño y comunicación. ¿Qué hiciste? Ya hiciste esos dos primeros pasos. Entonces, ¿cómo planteaste tu emprendimiento? ¿Qué harías? ¿Cuáles fueron los pasos subsiguientes? ¿Cómo te organizaste? Porque mucha gente cuando va a emprender, son tantas cosas que no sabe por dónde comenzar y entonces viene la desorganización y arranca el negocio desorganizado. De hecho, es un camino largo. Es precisamente en el proceso donde estoy ahora. El tema de renunciar a mi empleo sucedió hace un año. La decisión de emprender sucedió hace como unos ocho o nueve meses. Y este es el proceso en el que estoy ahora, organizando el plan de trabajo. Pero, por supuesto, uno nunca está preparado para emprender hasta que emprende, porque en el camino es que tú te das cuenta de los errores, vas ajustando, vas haciendo mejoras. Por ejemplo, ¿cuáles son los servicios que yo ofrezco? Son servicios, básicamente, como lo dije anteriormente, de diseño y comunicación. Es ayudarte a ti a encontrar cuáles son esos problemas o esos estancamientos de comunicación que tiene tu negocio para ser más aceptado, para ser visible en el exterior y, por supuesto, para tener mejores clientes. En eso, dentro de eso está, pues, la identidad, perdón, el diseño de lo que es la línea gráfica. Una línea gráfica que se adapte a tu producto, a tu servicio y que sea funcional. La creación de contenido para redes, la creación de contenido para página web, para blog. Es como una serie larga de acciones que tú puedes tomar para mejorar tu negocio y que yo te puedo encaminar en esos pasos. Entonces, básicamente, el proceso en el que estoy ahora es en el desarrollo de esos planes que yo te puedo ofrecer a ti, pero no significa que por el camino tú consigas uno que otro cliente y así, pues, hay que aceptarlos y hay que tomar eso como precedente, como background para los próximos clientes que vengan. Ok. Entonces, ya iniciaste poco a poco. He iniciado muy poco a poco, pero he iniciado. Pero ya estás trabajando en lo tuyo. Sí. ¿Cómo se siente? Da un poco de miedo a veces. Hay cierta incertidumbre porque todo el que emprende sabe que, a diferencia de tener un empleo, tú no tienes una seguridad económica mensual, sino que lo que tú generas económicamente depende mucho del trabajo que recibas y no siempre vas a recibir trabajo. De repente, hay un mes o dos meses que tú puedes recibir tres, cuatro personas que solicitan tu servicio y de repente puede haber uno o dos meses que nadie lo solicita. De repente, como me ha pasado también en ocasiones, tú puedes conseguir contratos, tú puedes conseguir clientes que no hacen un trabajo solamente, sino que hacen una serie de trabajos y ya tú sabes que eso está seguro durante un tiempo, pero durante un tiempo. Hay que seguir trabajando para generar más, para buscar más, para que ese trabajo que tú estás haciendo, que tú estás emprendiendo y que se ve muy poco al principio, pueda a futuro darte, esa vida ideal que tú planificaste o que yo le dije que planificé en el primer ejercicio que realicé. Cuando uno va a emprender, cuando uno tiene su proyecto en pañales, vamos a decir, siempre aparecen voces aconsejando. En su mayoría de las veces, esas voces son tumbándote el negocio prácticamente. En tu caso, ¿quién te ha apoyado? ¿Quién te ha respaldado? ¿Con quién te ha contado? ¿O te ha tenido que sentar tú sola a plantear todo? Yo creo que parte y parte. La verdad es que en todo este tiempo que yo tengo, vamos a decir, alejada, porque estoy en mi casa, estoy tranquila, no tengo como tanto contacto con esas voces que me retrasan o que no me apoyan, todo lo contrario. He recibido mucho apoyo, especialmente de mi familia, de mis amigos. Nunca falta esa persona que te dice, ay, pero mira, yo conozco a alguien que está abriendo un negocio ahora, que tal vez necesita que tú lo ayudes con lo que es su línea gráfica, con su identidad. Te voy a poner en contacto con esa persona. Y así es como llegan los clientes, así es como llegan esas primeras personas que te dan el espaldarazo, que te dan el empujoncito que tú necesitas. De manera personal, yo no he tenido esas voces negativas hasta ahora. Hasta ahora todo ha sido muy, tú puedes, tú puedes dar un poco más, yo te apoyo, yo te ayudo, lo que tú necesitas me avisa, porque de eso se trata emprender también. No es de hacerlo solo, sino de tú tener un grupo de apoyo. Que, por ejemplo, de repente yo sé hacer algo, pero si yo me veo abrumada y sé que hay otra persona emprendiendo en la misma área que yo, yo puedo cederle el trabajo a esa persona y así crecemos juntos. De eso se trata, de crecer juntos y de tener un grupo de apoyo. Pero muchas veces, y más para últimamente, la gente como que jala a cada quien por su lado, como que no, prefieren ganárselo solo que compartirlo. Entonces, se hace un poquito complicado. Es cierto, no deja de ser cierto, pero yo creo que en este, en todas las áreas de desarrollo humano hay espacio para todos, hay espacio para que todos brillen. Yo no sé si usted se da cuenta que a veces en los barrios vamos caminando y encontramos colmados que están uno frente al otro y los dos venden. O de repente usted tiene lugares específicos donde, ah, mira, aquí en esta calle es donde tú puedes ir solamente a comprar repuestos de vehículos. Y la calle completa está llena de negocios que tienen repuestos de vehículos. Y todos venden. Porque hay espacio para todos. Lo que tú tienes que marcar tu identidad, tener tu sello. Tú vas a tener personas que le gusta tu trabajo y que no le gusta el del otro, aunque estén haciendo lo mismo los dos. A veces no es solamente el trabajo, sino también el trato, la profesionalidad, la forma en que se le buscan las soluciones a los problemas del otro. Porque eso es lo que hacemos las personas que brindamos un servicio, que no es un producto en sí, sino que es un servicio, buscarle solución a los problemas del otro. Y si yo te lo busqué a ti, pues tú vas a estar contento y vas a regresar otra vez. Y eso es lo importante. Para todos hay espacio. Ok. Y en este trayecto que llevas, ¿de ocho meses? Ocho meses. Ocho meses entre la planificación y el inicio, sí. ¿Qué te ha parecido? Es bien. Es muy retante. Tú no tienes alguien que te diga detrás cómo hacer las cosas. Tú tienes que ir trazando el camino y aprendiendo de eso. Así que es todo un reto, pero se siente muy bien. ¿Qué pudieras, si tuvieras la varita mágica, qué pudieras cambiar para bien o qué pudieras haber eliminado de todo ese trayecto? Yo creo que la timidez a veces. Uno tiene mucho miedo cuando va a lanzarse. Y mucho de los miedos es de qué van a decir. Y si lo hago mal. Y si de repente este proyecto que hago no le agrada al cliente o no me recomiendan, no regresan. es el miedo. Yo creo que yo lo cambiaría definitivamente. Lo cambiaría por ser más intrépida en cierto sentido. Y por supuesto, el tiempo. Muchas veces el tiempo no alcanza para hacer todo lo que uno quisiera. Pero ahora, ¿a ti te conviene en esta cadena, vamos a decirlo así, porque se están abriendo muchos negocios y necesitan el apoyo de la imagen? Así es. Tanto comida, salones, spa, viven abriendo constantemente. O sea, que es una ventaja a tu favor. Pudiera ser. Pudiera ser una ventaja a mi favor. Yo siempre pienso que aunque tú estés emprendiendo, aunque estés en cero, no tengas nada, uno debe de elegir con quién quiere trabajar también. o sea, que el negocio con el que tú estés trabajando se alinee con tus ideales, se alinee con tu forma de trabajar. O sea, lo que le quiero decir es que aunque se estén abriendo muchos negocios, tal vez no todos forman parte del negocio ideal para tu trabajar. Entiendo. Otra cosa, ¿cuáles son las características principales? Porque en el caso tuyo, como estás arrancando, tú has vivido lo bueno y lo malo del emprender. O sea, ¿cuáles son las características? Porque mucha gente habla de persistencia, pero no todo el mundo ha pasado por esto. O sea, muchas veces uno dice, voy a poner un negocio, pero tiene un respaldo de un dinero, tiene, y hay gente que ha emprendido cinco y seis proyectos diferentes. o sea, que tiene una comodidad, cierta comodidad, que le permite fallar y cambiar de, pero en el caso tuyo que estás día a día, que dejaste un trabajo. Y que comenzaste de cero. Y comenzaste de cero, exacto. ¿Qué debe tener una gente como tú que está en esa misma posición? Mire, son varias cosas. Lo que usted mencionaba de la persistencia es indispensable porque no siempre las cosas van a salir como tú la planificas, ni en el tiempo que tú la planificas. Así que sí, hay que ser súper perseverante y persistente. Pero, sí quiero decir algo que tal vez va a sonar un poco contraproducente con el tema que estamos tratando aquí, que es básicamente el darles impulso a otras personas que tal vez tienen el deseo pero no se han atrevido. Tal vez el emprender no es para todo el mundo y eso debemos de tenerlo claro, muy, 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 muy claro. O sea, una vez uno inicia este camino, no todo va a ser color de rosa. Hay muchas cosas que hay que aprender y hay muchas cosas incluso que hay que desaprender para aprenderlas de nuevo pero de manera correcta. Entonces, otra de las cosas que tal vez uno debe de tener aparte de la persistencia es creer en uno mismo, creer, saber hasta dónde tú puedes llegar y por supuesto no dejar de capacitarte. El hecho de, por ejemplo, yo he trabajado durante muchos años en esta área, en el área del diseño y la comunicación que es en el que estoy emprendiendo, pero eso no significa que lo sé todo. Cada día se aprenden cosas nuevas. Entonces, hay que mantenerse capacitándose y también no podemos creer que podemos hacerlo todos solos. Aparte de la persistencia, de la perseverancia, de creer en uno mismo, de capacitarse para poderle, darle lo mejor a tus clientes. También hay que confiar en otras personas que puedan ayudarte a hacer el trabajo mejor o tal vez algunas acciones operativas, algunos trabajos operativos que no es necesario que tú lo hagas, que tú le puedes pagar a otro para que lo haga y así crecen juntos. Ok, entonces, esa gente que está arrancando, ¿qué tú le recomendarías? Ah, wow. Porque tú has dicho que no todo el mundo puede emprender. Ahora mismo, por ejemplo, en Navidad tú abres Instagram y tú ves cientos de gente haciendo lo mismo o vendiendo lo mismo. Pero no todos permanecen. Exacto. Y ahí es que está el detalle. O hay que tener algo diferente, una marca diferente, algo que te destaca de los demás. O sea, ¿qué tú le recomendarías a esa persona que ahora mismo quiere emprender y no se atreve y quiere emprender y choca con eso? O sea, ¿para qué voy a hacer eso? Porque ya otra gente lo hace. O sea, no todo, ya todo está descubierto, vamos a decirlo así. Entonces, mucha gente le teme a la competencia y le teme a verse desde cero. Y mire, yo creo que la competencia es lo mejor que existe porque es que si no tenemos con quién competir, no tenemos nada que superar tampoco. Entonces, la competencia es lo que nos impulsa a ser mejores cada día, pero como le decía anteriormente, hay espacio para todos. ¿Qué es algo que yo sí recomiendo para las personas? Es escucharse a sí mismo. Es tu lenguaje, la forma en la que tú te comportas te indica, te dice por qué camino ir, de repente, hay que ser a veces muy intuitivo pero hay que tener mucha creencia en ti mismo. O sea, si tú no crees en ti mismo, olvídate que nadie va a creer y esa misma seguridad es la que tú le vas a proyectar a las demás personas. Si no crees, no te van a creer, eres tú que tienes que creer, eres tú que tienes que, perdón, que quererte, eres tú que tienes que creer en ti y a partir de ahí entonces, eso dárselo a los demás, demostrarle que sí que tú puedes. Perfecto. Jessica, hablando de tu negocio, ¿qué haces? ¿Qué ofreces? Como ya anteriormente había dicho. No, ya lo mencionaste pero dame detalles completos. Bueno, todo, como en la gama del diseño, todo lo que es generación de contenido, también trabajo, creación de logotipos, creación de línea e identidad gráfica, planificación en redes, también diseño de, ahora mismo, por ejemplo, estoy diseñando unos libros para una institución, libros, revistas, folletos, el área del diseño abarca como mucho en sentido general y eso es lo que estoy haciendo ahora y eso pretendo hacer durante mucho tiempo. ¿Tus redes? Arroba Jessica e Hurtado, hasta ahora, la mayor parte del contenido que subo es a través de mis redes de Instagram, del Instagram arroba Jessica e Hurtado. Ahí se pueden contactar contigo, ver las opciones y ponerse de acuerdo. En el área de diseño es súper amplio. Tú has dicho, por ejemplo, lo de libros, revistas, manejo de cuentas de redes sociales, identidad gráfica corporativa, todo eso. ¿Dónde trabajas mejor? ¿Dónde te sientes mejor? En todo eso, en toda esa área. Lo que pasa es, yo creo que todas tienen su magia. Depende del proyecto en el que, el proyecto que estés realizando en ese momento. Hace unos días estaba trabajando con la creación de un logotipo para una empresa emergente y es algo que tú te diviertes muchísimo, mucho, 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 es muy divertido y aparte que después de que tú generas la, tú tienes el logo, tienes la línea gráfica, ya todo lo demás viene un poco más sencillo, entonces comienzan las ideas de, mira, tú puedes promover tal servicio de tal forma y entonces uno comienza a ayudar un poco a ese cliente, no solamente ya en la parte del diseño, sino también en la parte de proyectarse como emprendedor en el área específica que está esa persona y es divertido, yo me divierto con cada una de ellas realmente, si estoy en el proyecto de los libros, pues, todo el tiempo que invierto trato de disfrutarlo porque me gusta esto que hago y eso es lo bueno. Ese tiempo que utilizas para el diseño y para tu trabajo en sí, ¿lo haces desde tu casa o tienes un, desde tu casa? Entonces, ¿cómo organizas? Estoy iniciando hasta ahora. ¿Cómo organizas esas funciones de madre, esposa, ama de casa con el trabajo? Es, es también un verdadero reto. Ahora mismo la forma en la que estoy trabajando es, pues, durante la mañana me encargo de las cosas de la casa, durante la tarde, entonces, todo lo que tiene que ver con los niños, que si le ayudo con las tareas, si las meriendas, jugar con ellos, entonces, el trabajo me toca hacerlo en la noche. A los emprendedores dormimos poco, déjeme decirle, don Héctor. Así es. Al principio, ¿verdad? Porque ya después, a medida que va pasando el tiempo, las cosas se van normalizando. Ocho meses, no es mucho, aunque a veces parece bastante. ¿Has tenido momentos de arrepentirte? ¿Y qué haces en ese momento? Arrepentirme, no. Sí, he tenido momentos en los que las cosas están un poco lentas, entonces, yo me pregunto, Dios mío, Dios mío, realmente está fuera mejor decisión, pero, pero todo vuelve otra vez. Es que yo creo que siempre vamos a tener esos momentos, estés empleado o no estés empleado. O sea, ¿cuántas veces nos levantamos en la mañana y vamos al trabajo y nos preguntamos nosotros mismos, pero realmente yo necesito este trabajo, Dios mío, yo no quiero ir. O sea, que en todas las áreas de la vida hay un momento en el que tú flaqueas. Lo importante es volver a levantarte porque de eso se trata y seguir adelante. ¿Qué es mejor para ti? ¿Ser empleada o ser tu propio empleador? Cada cosa tiene sus sus pro y sus contra. Ser empleado te da estabilidad económica, por decir así. Tú tienes un seguro, tú tienes un sueldo. Ser emprendedor te da libertad, libertad creativa. Yo recuerdo, mira, una de las veces que a mí me dio ese deseo de no ser empleada era, por ejemplo, cuando yo tengo dos niños, cuando el más grande se enfermaba, que de repente yo tenía que estar pidiendo permiso para llevarlo al médico. Es un derecho que tú tienes como madre, pero no todo el mundo lo ve bien. Y cuando tú tienes que cumplir con un trabajo, el hecho de tú estar, ay, que el niño se me enfermó y que tengo que llevarlo al médico, te genera como un estrés, te genera una vergüenza delante, o sea, frente a tus compañeros. Entonces, había momentos que yo decía, es que yo no quiero pedir permiso para hacer una u otra cosa que es importante para mí. Hay que priorizar qué es lo más importante para mí ahora mismo. entonces, yo creo que esa es la diferencia. El ser empleado te da estabilidad financiera y ser emprendedor te da libertad porque puedes hacer lo que quieras. A veces. ¿Cómo te ves de aquí a cierto, o sea, por ejemplo, 2020? ¿Cuáles son tus planes, tus proyectos? Bien, 2020 está cerca, está bastante cerca, pero sí me gustaría ya dejar de dar como pininos, que es lo que estoy dando ahora. Sí me gustaría lanzarlo a nivel público, ¿verdad? Que ya todo el mundo sepa que yo estoy haciendo eso porque ahora mismo lo estoy trabajando como muy calladito, solamente con, o sea, no lo estoy trabajando a nivel de redes ni nada de eso, sino más bien es como un tú a tú. O sea, yo me acerco a las personas, le ofrezco el servicio, ellos deciden si lo aceptan o no, pero no he tenido como ese impulso, vamos a decir, esa valentía de lanzar un blog o una página web, algo que me proyecte un poco más, que me dé más apertura, ese es el plan para el 2020 y si todo marcha bien, pues tal vez no trabajar exactamente desde la casa, sino tener una oficina física y hasta ahora esos son los proyectos irán ampliando la oferta, haciéndolo público y tener mi oficina. ¿Cómo captan los clientes? Hay varias formas, hay algunos clientes que llegan por recomendación, de repente una amiga en algún momento le dice un trabajo, ay mira, yo conozco a alguien que te puede ayudar, hay algunos también que tú los ves, los ves a través de las redes, necesito una persona que me haga tal, me dé tal o tal servicio, tú sabes que lo puedes dar, entonces envías tu propuesta y también tú mismo de repente ves que pusieron un negocio nuevo cerca de tu casa o por el camino donde vas y dices, ay mira, déjame acercarme a estas personas, mostrarle mi carpeta con todo el trabajo que puedo hacer, con todo el servicio que le puedo ofrecer, entonces te acercas a esas personas, no todo llega del cielo como muchas personas piensan, hay que salir, hay que salir y buscar esos clientes que ellos están ahí, lo que están esperando conocerte porque muchas veces alguien quiere emprender pero esa función de multitasking no la tienen como conectada, o sea, hay que estar en las redes, hay que ver en la calle, hay que buscar, entonces creen como que todo le va a llegar por una foto que publicó. No, eso no es así, es una planificación larga, por eso le decía que en este principio de hecho decidí no publicarlo tanto, o sea, no hacer como ay mira, yo ofrezco tal o cual servicio en mis redes precisamente porque hay que sentar las bases, hay que saber si de repente te llega mucho trabajo, si tú puedes dar la cara por todo ese trabajo, entonces es un proceso largo de organización pero yo creo que vale la pena, o sea, es mejor invertir un largo tiempo organizándote y después poder mantener el negocio a tú dar pasos apresurados y que después de que estés en el medio que comiences a recibir muchas propuestas entonces no puedas con ellas. Bueno, Jessica, unas últimas palabras antes de despedir el programa, ya el tiempo se nos fue encima. Bueno, estamos en Navidad así que ya casi casi es Año Nuevo, es un muy buen momento para replantearte si estás siendo feliz con lo que estás haciendo en estos momentos en tu vida, qué quieres hacer en los próximos años, cómo te ves, cuál es el legado que le quieres dejar a tus hijos si ya tienes, si eres padre o madre, así que es un buen momento para ver cuál sería la oportunidad de negocio que te conviene que se adapta a ti y nada, si necesitas un poco de guía con eso de la comunicación y el diseño para tener una mejor imagen frente a tus clientes, aquí estoy para ayudar. Y claro, aunque estemos ya finalizando el año, todavía estamos a tiempo de hacer esos cambios y arrancar. Por supuesto. Bueno, gracias Jessica por tu tiempo, gracias por cruzar todos los tapones de la mañana en Santo Domingo que se vuelve un caos. Así es. Agradecemos tu tiempo, agradecemos que estés aquí tempranito. Gracias a usted, Donito. Y este sería ya el inicio de nuestras entrevistas que vamos a tener durante todo este mes combinándolo con gente que está vendiendo en Navidad sus ponches, sus pasteles, sus comidas tradicionales. Pasen todos buenos días y continúen con la programación de Generaciones Radio. Estés donde estés. Generaciones Radio presentó Buenos días, Santo Domingo con Cristina de la Rosa, Héctor Mena y Barry Bigay. Gracias.